¡Ay, corazoncito! ¡Y llórale, condenado! ¡Saludos para toda la República y Estados Unidos! Cuando llora un corazón, hay que saber callar. Ver sus lágrimas caer, como perlas en el mar. Cuando llora un corazón, hay que saber comprender. Respetarle su dolor, sin destruir esa ilusión. Si el llanto es el escape de tu alma, ve suéltalo y verás como se marchan. Las penas que por dentro te hacen daño, y lloran de tristeza y sabedad. Tú llora corazón si estás herido, tú llora corazón si estás sentido. Que las lágrimas de amor son bendiciones, y el camino más cercano hacia él. ¡Y llórale, no importa que te escuchen, chiquitito! Saludos para mis nietas que me están escuchando en Guadalajara, Jalisco. ¡Las adoro! Y después de una tormenta, el cielo vuelve a brillar, así miramos la vida. Si el llanto es el escape de tu alma, ve suéltalo y verás como se marchan. Las penas que por dentro te hacen daño, y lloran de amargura y soledad. Tú llora corazón si estás herido, tú llora corazón si estás sentido. Que las lágrimas de amor son bendiciones, y el camino más cercano hacia el olvido. Cuando llora un corazón, hay que saber perdonar. Gracias, que Dios nos bendiga. Gracias.